Jorge, a uno de los datos tecno, Dale Aceptar. Es un concurso, atención, porque con el SAC en una hoja hemos reforzado esos lazos con todas las escuelas de Córdoba y el Dale Aceptar es un concurso que viene desde la Nación, que han participado algunas escuelas cordobesas y docentes. ¿En qué consiste? Es concursos para generar videojuegos. Si usted, docente, está a cargo de materias que tengan que ver con la tecnología, con la educación, con la sociedad, es muy interesante porque se habla de una nueva lógica de aprendizaje. No solo aprender a jugar a los videojuegos o a manipular una computadora, sino estamos en la era de que es necesario, según los especialistas, aprender a programar los programas informáticos. ¿Cómo se hace eso que manipulamos? ¿No? La computadora, los videojuegos, los programas. Animación, juego. Varias categorías, son chicos de escuelas secundarias, con un máximo de 24 años de edad para los que puedan participar, y las bases y condiciones están en daleaceptar.gov.ar, el dato tecno, sobre todo compartido con los docentes, interesante, porque sobre todo también tiene que ver con esta nueva lógica de aprender la tecnología.